Y estas jornadas son federales de la mujer y la diversidad que se realiza en el marco de comisiones técnicas de Frente de Todos con respecto a la temática de género. Se va a realizar este domingo, 6 de octubre, en la Facultad de Humanidades, en el edificio Figueredo, la entrada por Tucumán, 1946, y donde se van a trabajar ciertos ejes temáticos propuestos por el Frente de Todos, al cual es la preocupación de Frente de Todos y saber también cuáles son las realidades desde la provincia de Misiones. Por ejemplo, ¿qué temáticas? Bueno, dentro de las temáticas está lo que es trabajo, economía popular, violencias, educación sexual y reproductiva, educación sexual integral, también todo lo que es género, diversidades y paridad de género, participación política. Todos estos temas se van a distribuir en 5 comisiones, del cual las referentes políticas ya han estado trabajando. Esto porque se hizo un trabajo integral dentro de la provincia, en las distintas localidades, donde se le convocó a las referentes políticas, también a los colectivos LGTB, de las comunidades de pueblos originarios, y hay muchas que ya están trabajando sobre estas temáticas, no es una temática nueva, entonces se van a reunir todos esos trabajos en propuestas para que estén en la agenda de género y que las voceras de lo que surja de las conclusiones de la jornada sea parte de la agenda de género que van a llevar adelante nuestras candidatas a diputadas nacionales, Cristina Brites, Cristela Irrazábal, Graciela Demelo y Marta Gauna. ¿Esas son temáticas que ya se trabajan o jornadas que se hacen en otras partes del país? Claro, estas jornadas son federales, se va a hacer simultáneamente en distintas ciudades del país, en misiones se va a hacer acamposadas, va a ser en el mismo horario, y al finalizar las jornadas va a haber un cierre con un mensaje de Alberto Fernández.